Días atrás tomamos conocimiento que mediante una operación comercial se habría efectuado una venta de unos contenedores, pero analizando distintas circunstancias que se pusieron de manifiesto en aquella denuncia, existieron una serie de dudas en cuanto a las personas físicas, las personas jurídicas y una serie de valores que habían sido entregados en forma de pago. Eso nos hace sospechar que podríamos estar ante un hecho de defraudación. Bueno, sin lugar a dudas las medidas que se tomaron en aquel momento fueron amplias, distintos informes de entidades bancarias y al registro nacional de las personas. O sea, tomamos varias medidas en procura de dar con aquellas personas que habrían participado en esa operación comercial con un comerciante de esta ciudad. Eso derivó en la búsqueda de aquellos elementos que habrían sido fruto de aquel ardidue engaño para adquirirlos, lo que motivó una serie de allanamientos, primeramente en la ciudad de Córdoba Capital y luego en la ciudad de Villa Carlos Paz. Afortunadamente aquellos allanamientos surgidos de la investigación y de los elementos que se fueron incorporando, dieron resultados positivos ya que se ha logrado el secuestro de una gran cantidad de aquellos bolquetes o contenedores que habían sido adquiridos por estas personas que todavía estamos tratando de identificarlas. ¿Es Metalúrgica Rapacciani la afectada? Efectivamente, Metalúrgica Rapacciani. Bueno, ¿y cómo figuraba esta gente? ¿Eran empresas, eran particulares? Bueno, hay de todo un poco, que es justamente lo que estamos analizando ahora, porque, bueno, es una operación comercial que se afectó, lo que pasa que hay un montón de circunstancias que fueron confundiendo o que estuvo en el ánimo de aquella gente en confundir al comerciante de esta ciudad. Y, bueno, una cosa fue llevando a otra y, sin lugar a dudas, hasta el momento lo que entendemos es que fue toda una maniobra programada para perjudicar económicamente a Rapacciani. ¿Podemos saber dónde se encontraron los bolquetes o en qué lugares estaban? Sí, sí. Como les decía recién, uno en la ciudad de Córdoba, en una empresa o predio que se dedica justamente al alquiler de estos elementos y otro en la ciudad de Villa Carlos Paz, también en un predio o depósito que se dedica justamente al alquiler de los bolquetes y todo lo relacionado con el tema de los áridos. ¿No hay que ver las culpabilidades ahora si esta gente es la que ha comprado o si hay intermediarios? ¿Esto es lo que hay que descubrir ahora? Exactamente. Ya se están llevando a cabo todas esas tareas porque seguramente acá o esa gente ha sido parte también del engaño o esa gente ha sido perjudicada. Entonces seguramente en los próximos días esa gente va a declarar o como testigo o posiblemente como imputado.